Saludos a todos, los quiero invitar a participar en este concurso que tenemos preparado para ustedes que se llama Incertidumbre Challenge. El concurso consiste en hacer un video usando la aplicación de Musical.ly y mi nuevo tema, Incertidumbre. La ganadora o el ganador de este concurso recibirá artículos autografiados. Espero se diviertan y sean creativos. Gracias.